en Vida Kids, efemérides. Hola, les habla Laura Cepeda y en las efemérides de hoy tenemos una fecha muy importante para todos nosotros, en especial para los devotos de la Virgen de las Mercedes. Conocida desde el 1844 como la patrona de la República Dominicana, Nuestra Señora de las Mercedes o la Virgen de las Mercedes, es la madre espiritual de miles de dominicanos y dominicanas que profesan la fe católica. Por esto, el 24 de septiembre se celebra el Día de las Mercedes, quien es la santa más antigua, tras poseer el título mariano La Merced, que se remonta a la fundación de la Orden Religiosa de los Mercedarios, el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España. La Virgen de las Mercedes es una advocación mariana venerada por los católicos de la bienaventurada Virgen María, que también se le conoce como Virgen de la Misericordia. Hasta la próxima. Les habla Laura Cepeda y hasta aquí las efemérides de hoy. Sigan viendo Vida Kids, el programa de los niños. ¡Sí!